El candidato al Senado por el PRI, Félix González Canto, se reunió con integrantes de la Coparmex para presentar las propuestas legislativas que llevará a la Cámara Alta en caso de que se ha beneficiado con el voto ciudadano. Acompañado por los candidatos a las diputaciones por los distritos 3 y 2, Laura Fernández y Román Quian, González Canto habló de temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Aunque la legislación de Quintana Roo señala una penalidad por esto, yo creo que no debe de encarcelarse a ninguna mujer por una cuestión de aborto necesario o por una cuestión que tuvo que hacerse por alguna consideración médica o alguna cuestión propia de la mujer. ¿Tendría que hacerse una revisión a esta ley piña en el caso del Congreso local? Yo creo que eventualmente tendrán que adaptarse a las circunstancias del momento los legisladores. Por otra parte, el exgobernador afirmó que la puerta para participar en un debate sigue abierta, siempre y cuando surja la propuesta de una institución seria. Si hubiera alguna cuestión de última hora tendríamos que valorarlo, como dijo Pedro Flota, porque puede ser alguna trampa donde nos quieran acorralar ahí para algún tema. O sea, valorar si hay alguna organización seria que nos esté convocando, bueno, pues lo analizaremos. Pero un debate así que nomás estén pidiendo, como Mora Vallejo que andaba pidiendo su debate tipo pleito callejero, pues obviamente no vamos a ir a su debate. Un debate de una organización seria, pues ahí sí con mucho gusto le metemos. Además de su presencia ante el sector empresarial, Laura Fernández tuvo encuentros con la sociedad civil y recorridos por las colonias de Cancún. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.